Aparte de muchas zapas en mi talla, de muchos estilos, de muchas marcas, incluso estas que me van llegando, también en la talla de mi novia, más chiquitita, lo que tengo mucho, que me veáis en los vídeos, son zapas de bebé y me he dado cuenta de que tengo ya una colección bastante en condiciones, así que voy a enseñaros todas las zapas de bebé que tengo hasta ahora, día 24, 25 de febrero, no sé qué día es hoy. Y digo esto porque normalmente cada semana entran nuevos pares y muchas veces son de bebé. Así que os voy a enseñar las que tengo ahora y las que me quiero comprar próximamente. Y también una de las razones por las que más me veis con las zapas de bebé es porque las utilizo de micro, que mucha gente se cree que no son zapatillas de bebé, sino que son micro o algo así hecho, no, no, o sea, es un micro dentro de una zapatilla de bebé, es la gracia. Antes quiero enseñaros dónde las tengo y es que tengo este mueblecito bastante guay, que antes de que me preguntéis es de 20 hard, donde tengo guardadas todas las zapas, ¿vale? Que además entran perfectas con su caja al fondo y creo que es bastante estético. Lo que pasa es que voy a comprar otro para ponerlo justo ahí al lado, voy a tomar la mano ocupada ahí al lado de él, porque es que ya está completo y además tengo estas que me han llegado hace poquito que ahora las enseñaré. Así que, bueno, vamos a ir viéndolas una por una que está interesante la cosa. Os voy a contar un poquito la historia de cada una de ellas y cómo las he pillado. Vale, vamos a empezar por las primeras que tenemos por aquí que son muy bonitas, o sea, muy muy bonitas. O sea, response paso fino de Bad Bunny en talla ultra bebé, en talla infante, que es como lo llama Dida. Son súper bonitas, vienen muy cuidadas los materiales de la zapa, o sea, normalmente hay ciertas zapatillas que al ser de bebé, pues le bajan las calidades, le bajan tal, pero no, no, o sea, fijaros la calidad del marrón, del marrón más oscurito, del más clarito. Son suedes, nubuk, gamuzas de bastante buena calidad, los detalles, el ojito, los tonos morados, la suela, o sea, viene súper guay. Aparte, las he pillado porque he pillado yo las paso fino y en plan, vale, si las tengo yo, pues también las quiero tener bebé. De hecho, se las quiero pillar a mi novia para que vayamos ya todos iguales, ¿no? Aunque no haya un bebé, pero para cuando los haya, entiéndeme. Así que, o sea, fíjate, si decimos de comparar lo que es la de bebé con la de adulto, o sea, si te fijas, es lo que te digo, los materiales, los detalles, los bordados, los cosidos, se respetan, lo hacen bien, son similares y cosas que me han molado mucho, me han sorprendido mucho de la zapa, o sea, a ver, sí que es cierto que si te fijas, aquí la suela es distinta a aquí, ¿vale? Pero quitando eso, incluso la plantilla interior es igual en la de adulto que en la de bebé. Y, oye, me parece muy guay. Además de, otro punto bastante a favor es que la caja es también como la de adulto, o sea, es una cajita normal que, a ver, que me quede yo con las manos libres, que mola bastante porque se abre de la misma manera, tal, lo que no trae bolsita como si trae la de adulto, ¿no? La típica bolsita que os la enseño, que la tengo por aquí preparada. Es decir, tú cuando abres la caja de Bad Bunny te trae como esta especie de bolsita, ¿no? Pero bueno, esa la de bebé no te la trae, porque si lo piensas sería muy mono que te trajera ese tipo de bolsa, pero en chiquitita aquí, sería un punto bastante a favor. Pero bueno, el papelito sí que es igual, las cajas iguales, no lo sé, o sea, me parecen unas zapas de bebé como muy bien hechas, ¿sabes? Con muy buenos detalles, las cajitas, todo, 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 perfecto, o sea, está súper guay. De hecho, para quien le interese es una talla 22, ¿vale? Por si a quien le interesa. O sea, que bastante guay, muy contento con esta. Y creo que salieron bastante guay de precio, como por unos 70 euros, 60, algo así. Cosa que está bastante guay. Fue en rabaja, en si vas descalzo, al igual que a las mías en talla adulto. Por si a alguien le interesa, creo que ya no siguen en si vas descalzo, pero bueno. Si siguen, os las dejaré en el enlace a la descripción, para que las podáis, que ya las secaréis. Vamos con las segundas, que también están muy potentes, una muy buena edición, y que yo también tengo en mi talla, que por cierto, un momento que voy a por ellas. Aquí las tengo, las voy a dejar por aquí, a mano. Y son las Jordan 3 de J Balvin, las Medellín Sunset, ¿vale? Otra zapata de bebé que me parece que está bastante bien ejecutada. O sea, fijaos, el lobeto de J Balvin, tal, el material de lo que es la zapatilla. Que si te fijas, vamos a dejar esta por aquí, el cuero blanco es de calidad. O sea, es un cuero bueno, de calidad. Os lo digo porque sí que es cierto que las zapatas que yo tengo son un poco excepciones, pero normalmente las zapatillas de bebé, respecto a las de adulto, suelen venir un poquito peores. Un poquito peor de calidad, un poquito peor de materiales, la caja suele ser caja estándar y no caja currada. Me río porque hago así como si tuvierais el micro, el micro lo tengo aquí, es la costumbre. Pero es lo que os digo, o sea, esta viene súper bien, el Elephant Print también muy bueno, muy buena calidad. Incluso, detalle que las de adulto no tienen, es la plantilla interior que viene con las caritas estas sonrientes. Mientras que la de adulto es como que hay un logo de Jordan y el atardecer, creo que es lo que es la plantilla. Espero que se esté viendo guay. Así que la zapata es muy contento, o sea, me gusta muchísimo como es en bebé. Además de que la caja, sí que es cierto que la de adulto no la tengo aquí para enseñaros, la tengo abajo y tal, guardada con todas las cajas. Pero está muy guay, tío, porque fíjate que chula está. Es súper bonita, tiene Jackman por todos lados, tiene el degradado de color, el logo de Balvin aquí. Y cuando la abres, te viene también con el papelito este currado, como este no, con el papelito este currado, como la de adulto, que mola, mola, mucho. Y también la Jordan de bebé normalmente te traen el sticker este de Jordan, o sea, que guay. O sea, otra zapatilla que está bastante bien hecha, bien adaptada a lo que es la de bebé respecto a la de adulto. Fijaos, os pongo aquí, para que comparéis, como hemos comparado, mejor que comparamos esta, como hemos comparado las Balvin, si tú las pones así, se ve como muy guay, muy bonito. O sea, mola, es lo que os digo, las hacen bien, lo llevan bien, por eso también las pillé, ¿sabes? De hecho, bueno, estas no me costaron por así decirlo nada, estas me las mandó Streaming Knickers en conjunto con estas, ¿sabes? Las dos a la vez me las mandaron. Y no sé, tío, es que fíjate que guay, los dos logos de J Balvin, muy muy contento con estas también. Tercera, ahora entramos en la recta de Jordan 4, ¿vale? Primeramente, tengo por aquí estas Jordan 4, se me ha olvidado el nombre, Nostalgia, Jordan 4 Nostalgia, muy bonita. Esta tiene una historia bastante bonita junto a las Bread de 2019, y es que estas zapas de bebé llevan en una tienda de aquí de Granada muchísimo tiempo, ¿vale? Llevan en esa tienda, pues llevaban años perfectamente desde que salieron. O sea, en 2019 que salieron la Bread, fue cuando llegaron más o menos la Bread a esa tienda, y esta yo creo que estaba más o menos desde esa época, ¿vale? Y llevan ahí años, y años, y años, y nadie se las llevaba. Y claro, eran como 60 pavos, y yo no tenía ese afán por comprar zapatillas de bebé. De hecho, lo de los 60 pavos, para que veáis que no miento, era, pues yo no tenía ese afán de comprar zapatillas de bebé como lo tengo ahora. Y un día me calenté y dije, mira, ahora fue como hace un mes, ¿puede ser, Cari? Un mes, mes y pico, por ahí dije, mira, voy, me llevo tanto la Nostalgia como la Bread, y tal. Y me llevé tanto, la Bread ahora la enseño, pero me gasté 60 pavos en cada una, y justo hablé con un colega luego y me dijo que es que él iba a ir la semana siguiente a llevárselas. O sea, me la llevé de milagro, y súper bonita, muy buena compra. Creo que en la tienda solo les quedaba una talla más de las Nostalgia, la Bread era la última talla a la que yo me llevé. Que sí que es cierto que la irían vendiendo, pero yo me llevé las últimas tallas que quedaban. Y de esta, fui el otro día y había una todavía, lo que pasa es que, no miento, no me corto, esa estaba como en muy mala calidad, en plan, un poco rareta allí en la estantería. Así que estoy súper contento con ella, y escúchame, fíjate el material de lo negro, qué rubosito, qué potente. El Yaman, el gráfico este aquí abajo, donde se supone que iría el fanprint, la suela. Son zapatillas muy bonitas, y lo bonito de esto es que en un futuro le daré uso con mis niños, o mis niñas, y va a molar mucho. Y es lo que te digo, me gusta sobre todo también, pues eso, que las calidades las guarden, que los cueros sean buenos. Bueno, fijaos aquí el blanco, o sea, bastante, bastante currado. Te interrumpo un momentito para decirte que si te está molando el vídeo, déjate un like, coméntame cuál de todas es la que más te mola, y suscríbete que tenemos la meta de llegar a los 20.000 subs. Vale, y cojo de aquí abajo ya, para continuar la historia, pues eso, las bread. Que últimamente mucha gente me ha escrito porque se creen que son las de este año, las que han salido hace una semana. Y no, son las bread de 2019, de hecho, si os fijáis, el material es Nubuk, no es el cuero de las de este año. Así que bueno, también, pues bueno, tiene esa gracia, ¿no? Las pillé porque sabía que este año salían las nuevas, y digo, guau, seguramente a las salidas nuevas a lo mejor estas se revalorizan, valen más, y no quiero esperarme, y que cuesten más pasta. Así que me las llevé, me mola mucho que tengan ahí el Nike, que sean de Nubuk, no sé, está súper guay, ya os digo, por 60 pavos, y que ahora estoy empezando a coleccionar zapas de bebé de manera potente, pues digo, mira, no me lo pienso. Y me llevé por 120, tanto esta como la nostalgia, o sea, que yo creo que bastante buena compra, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Vosotros por 60 pavos te hubieras llevado esta, la nostalgia, o a las dos por 120? Dímelo por comentario, porque yo, si lo hubiera hecho, pues que lo he hecho. Lo que, el inconveniente de la bread y de la nostalgia, que es la que os he enseñado justo antes, es la caja, que ambas vienen, por lo que os decía antes, con las Jordans, ¿no? Que hay veces que no terminan de cuidar todos los detalles y tal, también te digo, desconozco si la bread te da una caja especial, a lo mejor es por eso, si la zapatilla de adulto no trae caja especial, la de bebé no la hacen caja especial. Pero que ni a la nostalgia ni a esta, pues tienen una caja guay, sino que es esta simple caja, que parece de una Jordan 1 Low, que eso tampoco me gusta. O sea, imagínate que fuera una caja de una Jordan 4, pero en miniatura. Me molaría más que que sea una caja de estas de Jordan, que parece una Jordan 1 Mid, Low, o de estas de mujer, que no molan tanto las cajas, que son muy sencillas y muy feas. Voy con otras que tengo yo también en mi talla y son las Jordan 4 Red Thunder, ¿vale? Historia interesante de cómo conseguí esta. Básicamente, hicimos aquí en mi casa, en mi familia, un amigo invisible por Navidad y mi hermano, pues me pilló la Red Thunder, bastante guapa. No sé, o sea, una zapatilla que sí que es cierto que no está del todo nueva, porque las pilló de segunda mano, estas zapatillas nuevas de bebé valen muchísima pasta. Aunque las pillaras de segunda mano están en bastante buena calidad, o sea, está bastante bien la zapatilla. Y me mola, o sea, realmente dices, hostia, está guapa en bebé, ¿sabes? Y además, siempre tiene ese doble sentido de cómo la tengo yo también en adulto, pues suma. Tenemos en ambas por detrás el Yaman y la lengüeta también. El material es así como una especie de Nubuk, diría yo. Yo creo que sí, creo que es Nubuk. En ambos pares, que está súper guay, las suelas iguales. Y claro, ¿qué pasa? Defecto entre comillas también, no defecto, pero ya os digo, la pega que yo le pongo, que en vez de ser una caja de Jordan 4 en miniatura, pues tenemos una caja de estas de Jordan normales, así que dices tú. Pero bueno, no pasa nada. También es muy bonita, muy chula. Y yo lo que debería hacer es dejar de comprar Jordan 4, porque tengo estas, tengo las Nostalgia y las Brett. O sea, que ya hay que ir buscando otras siluetes. Ahora voy con las primeras que tuve, que son estas de aquí, que son además de suela blanda, no son de las duras, estos son de bebé, pero de verdad. Y son las primeras que tuve porque nada, era como que un colega iba a tener un hijo y le íbamos a regalar esta a Jordan. Y dice yo, tío, pues yo también me las voy a llevar para tenerlas yo de colección. Y vienen en esta caja así un poquito más distintas, de hecho es como para regalarla cuando nace el bebé, porque si te fijas ahí pone para, el nombre del bebé, fecha de nacimiento, los primeros pasos, primer salto. Y tienes como que apuntarlo, cosa que está bastante guay, ¿no? Ese detalle. Estas cajas así de más bebés, pues sí me molan, por eso, por los detallitos, porque vienen así transparentes. Y ves la tapa aquí metida, que viene como, a ver si lo puedo simular, vienen como así, ¿vale? Dentro. A ver, soy un poco tonto. Así, vienen como así dentro de la caja y se ve por fuera y están muy guay. Nada, les tengo muchísimo cariño porque fueron las primeras que utilicé como micro, ¿sabes? Que yo hablaba así. Y no sé, a día de hoy el micro con la zapatilla de bebé es una cosa que me caracteriza, que siento que es ya como parte de mi imagen, digamos. Y les tengo mucho cariño, la verdad. Estas son las primeras que tuve, mi primer micro y es como que les tengo mucho cariñito. Y vamos con la última, que es la que os he comentado al principio del vídeo, que es interesante porque si te fijas, si entiendas un poco de zapa y ves el size tag y además ves que la etiqueta del precio está bastante hecha pedazos, es que son bastante antiguas. Son del año 2013, tienen 11 años a día de hoy. El tema es que en esa época el retail de una zapatilla eran 55 euros, hoy ya vamos por 70 u 80 euros, creo que es. Una Jordan 5, ¿vale? Que tenemos caja especial, con los detalles bastante guay, una caja bastante bien hecha. Jordan 5, creo que el color guay es Oreo, si no me equivoco, no lo tengo muy claro. Y dices tú, uff, están un poco hechas pedazos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me costaron 10 euros por 20, o sea, bastante buen precio. A lo mejor 20, 30 euros no, pero mira, por 10 euros digo, mira, las pillo, cuando me lleguen las restauro, las limpio, las dejo bien y seguro que se queda una buena zapa. Tenemos que tener en cuenta que se las ha puesto algún chavalín alguna vez en su vida y además que tienen 11 años. Pero bueno, o sea, bastante contentos, 10 pavetes, tú si te las hubieras encontrado, las hubieras comprado o no, por 10 euros, yo que sé, ya yo estoy bastante contento con ellas. Tú que hubieras hecho. Así que bueno, ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares y ya tendré que empezar a buscarme otro tipo de modelos. Por ejemplo, Jordan 1, ya que tengo bastante Jordan 4, os haría un poquito de Jordan, porque solo tengo Jordans y una Bad Bunny. Pues empezar a ir a por, yo que sé, Air Force, Air Max, Adidas Samba, que quiere mi novia alguna de bebé, que es que son muy monas. Algunas UGG también le molan a ella, unas Timberland que estoy yo por ahí, New Balance 550, que para quien no lo sepa la de 550 es esta silueta. También tiene que estar bastante guay pillar alguna así de bebé. Vi una por 20, es que la mayoría de ellas está empezando a pillarlas por 20, porque hay mucha gente que las vende, pues oye, se las compra lo mejor a su hijo, el hijo ha crecido y las quiere vender. Y hay mucha gente que no sabe los buenos pares de bebé que tienen, pues porque se lo han regalado o cualquier historia. Así que se encuentran buenos precios. Y he visto por 20 bastantes New Balance bonitas y tal, también me molé tener unas Jordan 1 de Travis, lo que pasa es que son bastantes caretas. Al igual que las Yeezy, me encantaría tener unas Yeezy Slides, que además tienen como el strap este por detrás, pero están muy caras de bebé. O sea, mínimo unos 120, 150 pavos, que tío, para una zapa de bebé, pues pica un poquito. A ti, de todas las que te he enseñado, ¿cuáles son las que más te molan? Dímelo por comentarios.